Yo no sé ni a qué cuando me veo contigo Pierdo mi razón y no sé ni lo que digo Que mi corazón siento como se acelera Y sobre por la fie cuando te tengo a mi vera Pobre el corazón, pobre el corazón se quema Pobre el corazón, pobre el corazón se quema Fuego de amor, fuego de amor Fuego de amor, fuego de amor Yo no sé qué hacer este amor que llevo dentro Solo pienso en ti, no te olvido en un momento Que mi corazón siento como se acelera Y sobre por la fie cuando te tengo a mi vera Pobre el corazón, pobre el corazón se quema Pobre el corazón, pobre el corazón se quema Vámonos Pobre el corazón, pobre el corazón se quema Pobre corazón, pobre corazón Se quema, pobre corazón Pobre corazón, se quema Fuego de amor Fuego de amor Fuego de amor Fuego Fuego de amor 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 Fuego, fuego ¡Suscríbete!